Miserable No la niegues, por unos pesos más que tienes no te burles Sé un poco más sombra y da la cara, que yo como tú soy gente de barriada No fue una mujer la que engañaste, fue la niña de la casa que enredaste Miserable, no le fijas, por unos pesos más que tienes no la humilles Sé un poco más sombra y da la cara, conmigo por Dios que te sale bien cara No fue una mujer la que engañaste, es mi niña y no hay razón para perdonarte Miserable, miserable 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 ¡Suscríbete! Como llora presidente que es pecadora, pecadora, pecadora Mi hogar está destruido por un hombre corrompido El honor de mi casa ha corroído, dígame usted señor juez mi venganza tiene sentido Como llora presidente que es pecadora, pecadora, pecadora Música Miserable, miserable Miserable, miserable Música 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 Música